Buenos días. Bueno, estoy en una viña del término municipal de Fonzaleche, en la río Jalta, y os voy a enseñar un poco los daños que nos están haciendo los conejos, porque ya no se conforman con comerse los brotes tiernos cuando brota la viña, sino que ya podéis ver los restos de poda, se come en la madera, y no solo eso, las cepas que hemos podado, los pulgares que hemos dejado en la poda, como veis, se los comen también, comiéndose las yemas, y así no van a brotar. Fijaros estos pulgares, donde ya no han dejado yemas. Con lo cual no van a brotar e incluso se pueden llegar a secar estas cepas. En fin, un desastre. Creo que se verá bien. Un desastre. Un desastre. H knot aquí. Un desastre. Gracias por ver el video.